El Salón de Belleza Unisex Heritage que dirige la estilista Claudia Dávalos informa a los docentes de todos los niveles educativos que en este mes de inicio del ciclo lectivo ofrece promociones y bonificaciones en todos sus servicios. Informa también que el corte de cabello para niños en edad escolar tiene un valor de 80 pesos.